Estamos marchando a Jerusalén Cuando te miro a ti, yo veo en ti la paz del Señor Cuando te miro a ti, yo veo en ti la paz del Señor Venga paz con Dios, hermana Venga paz con Dios, hermana Venga paz contigo, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano Venga paz con Dios, hermana Venga paz con Dios, hermana Venga paz contigo, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano Cuando te miro a ti, yo veo en ti la paz del Señor Cuando te miro a ti, yo veo en ti la paz del Señor Venga paz con Dios, hermana Venga paz contigo, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano Venga paz contigo, 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 tú eres mi hermano Una doble porción, Señor, dentro de mí. Y una doble porción, Señor, es un bravón. Adelante tu espíritu, adelante tu amor. Seguiré viviendo hasta recibir. Una doble porción, Señor, dentro de mí. Es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos, Señor, es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos, Señor, es por su gracia, su gracia que servimos, Señor, es por su gracia, su gracia que servimos, Señor, es por su gracia, su gracia, su gracia que servimos, Señor, es por su gracia, su gracia que servimos, Señor, es por su gracia. Es por su gracia, su gracia, su gracia que sentimos al Señor. Es por su gracia, es por su gracia que sentimos al Señor. ¡Venimos, venimos! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Venimos a servir al Señor! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos! 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 Es por su gracia, su gracia, su gracia que seguimos al Señor. Es por su gracia, su gracia, su gracia que seguimos al Señor. Es por su gracia, es por su gracia que seguimos al Señor. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos muy agradecidos, Señor, de que hasta este día nos has cuidado, nos has fortalecido. Señor, damos gracias también, Padre, por los hermanos que han estado graves y enfermos y vemos al Señor que están mejores. Señor, damos las gracias porque a ti le damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Señor, estamos muy agradecidos porque tú eres el Dios que nos cuida, eres el Dios que nos fortalece. Y aunque ha venido bastante frío, Padre, tú ayudarás a los hermanos, principalmente los que están enfermos, a salir adelante, Padre. Y los que estamos con salud, tú nos cuidarás para no tomar ningún virus, Señor, de lo que está sucediendo. Sabemos que hay contraste que en el país, Señor, tenemos cosas sucediendo, cosas que están pasando en lo natural, en lo espiritual y en lo natural, Señor. Hay altas cosas sucediendo, pero tú nos darás gracia a nosotros para quedarnos del lado de tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos trae lo más grande, que no somos creyentes del día, no somos creyentes de años, somos creyentes enteros. De que te amamos, te bendecimos, y te damos la honra, y te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los saludo a todos en nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a abrir la Biblia en Santiago 5, versículo 16. Mi esposa ya está mejor, mi hermano. Ya ayer en la mañana de las 12, está muy bien. Ya retándonos de un día. Amén. Esa es la gracia. Mi hermana Gisela, sé que está en la casa, esperando una médica para operarla. Y esperamos que Dios, mi gracia sea grande. Nuestra hermana, de aquí el índice de Tobar, fue operada y está en casa, recuperándose. La unidad que tenemos más grave es la mamá. De nuestra hermana Alicia, que está acá, en este lugar de Curacabí, en su grito llamado Los Naranjos. Y esperamos que Dios sea guiando, desguardándose. No veo tampoco a ninguno de su casa. Así que debe estar allá, entonces. Así que Dios le bendiga a todos. Y nosotros vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle gracias, porque su palabra es hermosa. Amén. Santiago 5, 16, dice. Confesado vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo fue de mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa pues que el que le haga volver al pecador del error de un camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Amén. Padre, te damos las gracias, te amamos esta mañana, bendice la porción de tu palabra, la porción que tu siervo, el profeta, tomó en este mensaje, Padre. Amén. Y que tu gracia nos sea guiando, y nos ayude a cada uno de nosotros. Te lo pedimos por tu palabra, que aunque han pasado muchos años, que quizás 50 y tantos años que fue predicado este mensaje, pero para nosotros hoy día lo vemos exactamente, lo vemos cumplirse en nuestros medios. Amén. Porque tu palabra nunca viene fuera de tiempo, siempre viene en el tiempo en el cual las cosas están sucediendo. Y en el tiempo en el cual las cosas están sucediendo, sabemos que todo es cumplimiento de tu palabra, es cumplimiento de tu sagrada Biblia. Amén. Así que guíanos y guárdanos a cada uno en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, tomamos asiento, mi hermano. Bueno, creo que nos sentimos gozosos, contentos, el día domingo pasado, estuvo nuestro hermano pastor José Fonseca. Amén. Y nos habló que debiéramos dejar que Dios trabaje en nuestra tierra. Amén. Amén. ¿Cuántos desean que Dios siga trabajando? Amén. Yo creo que lo que más a Dios le cuesta sacar de nosotros es lo negativo. Amén. Amén. Porque por naturaleza somos negativos. Esta tierra es negativa, pero Dios siga trabajando. Amén. Que aunque usted ve algo malo en su vida, Dios dígale de todas maneras, siga creyendo que tú la vas a arreglar. Amén. Y esta tierra no se arregla con ninguna clase de vitamina. Amén. Esta tierra se arregla solamente con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay que dejar que Dios entre y trabaje en nuestras vidas. Amén. Quizás yo puedo estar decaído, puedo tener deficiencia en el cuerpo y puedo tomar vitaminas y me hacen bien, pero eso es para el cuerpo natural. Ahora me llamaron de una clínica diciendo, señor Flores, hemos sacado un nuevo producto llamado cúrcuma y excelente para el cuerpo, excelente para esto, para esto, para esto. Bueno, le traigo, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, y he estado viendo que es tan eficaz como el jengibre. Y son buenísimo, mi hermano, y son buenísimo, mi hermano, y es riquísimo, mi hermano, y hace muy bien para la digestión. Amén. Amén. El cuerpo corre, mi hermano, anda, pero, anda, pero, perfecto. Así que las hermanas que tienen problemas de, ¿cómo se llama? De este estrenimiento. Les recomiendo. Amén. Así que Dios les bendiga, mi hermano. Amén. Dios les guarde. Pero, este cuerpo, el hombre, la ciencia, está recurriendo que todo lo natural está perfecto. Amén. 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 Ha podido decir, mi hermano, que entre más usted tome productos naturales, este cuerpo se va rejuveneciendo. Han descubierto, mi hermano, que haciendo jugo de apio, mi hermano, y jugo de esto, y jugo de esto, y jugo de esto, y jugo de esto, el cuerpo va a andar mejor. Mejor que los remedios que sacan las farmacias químicas. Pero Dios nos ha de ayudar porque Dios nos está volviendo al principio. Amén. Amén. La gente, por lo general, no come mucha ensalada. ¿No es cierto? Y los médicos, los dietistas, que a mí me ha tocado ver cuando estaba muy gordo, ahora estoy bajando aceleradamente, 100 gramos al mes, hermano. Yo creo que, bueno, lo malo sería subir 100 gramos. Así que tuve una dietista años atrás en la Universidad Católica, me dijo, señor Flores, usted tiene que bajar 30 kilos. Le dije, yo escuché más, me dijo, 30 gramos. Entonces, nosotros todos los llamamos a la risa, ellos se asustan con el cuerpo. Estamos creyendo que hay un Dios que nos cuida. Amén. Aunque le metamos cosas fuera a este cuerpo, Dios siempre está cuidando. Pero no lo debemos abusar. De repente viene la desconocida y este cuerpo está ahí. Y ahí uno se acuerda de Dios. Amén. Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Y ha salido tanto científico y tanto naturista para ver este cuerpo, porque sabemos que este cuerpo está lleno de enfermedades. Pero Dios, dice el profeta, en este mensaje Elías, dice, tenemos tantos programas en el mundo que nos dicen que esto, esto y esto. Pero el único programa que Dios tiene para cambiar nuestra vida espiritual, dice, es nacer de nuevo. Sin el nacimiento, usted y yo no somos nada. Amén. El diablo puede hacer cualquier cosa con nuestra vida si realmente no llegamos a nacer de nuevo. Amén. Porque en nacer de nuevo es dejar que Dios tome el control y el dominio de nuestro corazón. Amén. Y de ahí Dios comienza a reclamarnos. Amén. Vamos a hacer algo y Él nos está diciendo la palabra. Amén. Va a hacer... Amén. Sí, Señor. Entonces, podemos decir, ahí tenemos al maestro por dentro. Amén. 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 Si usted era de manos largas y le gustaba tomarse un chocolatito, entonces, de por sí, cuando usted ve a una persona a la vez distraída, quiere tomar chocolate, ¿qué vas a hacer? Dios tiene que llenarlos, controlarlos. Amén. Y el único que puede controlarlos es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo creo que Dios, para Dios no hay nada imposible. Amén. Dios es un Dios real. Amén. Dios es un Dios verdadero. Amén. Para Dios, que estamos aquí en esta tierra, todos nosotros podemos padecer cosas y sabemos que pasamos cosas. Sabemos muchos de nosotros que pasamos hambre en nuestra juventud, que íbamos a los almacenes, o íbamos a cualquier lugar y lo que podíamos agarrar, lo agarramos. Amén. 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 Yo fui uno de ellos. No me avergüenzo, mi hermano, de decir que no robé o saqué cosas y me las escondía. Sí, mi hermano, por eso que yo sé que Dios tiene que cambiar nuestro cuerpo. Amén. El ladrón, no hay nada que usted pueda hacer que él no pueda hacer. Amén. Por eso que estamos aquí nosotros en esta hora, el diablo siempre va a querer sacarnos, ¿no es cierto?, destruirnos, pero hay un Dios que estando adentro, él nos va a controlar. Amén. Entonces, todos los programas que puedan haber aquí en la tierra pueden ser buenos, mi hermano, pero hasta cierto límite. Pero el mejor programa que Dios dejó es Nacer en el Rey. Amén. Entonces, ¿cuántos aquí en esta mañana han nacido en el reino? Amén. 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 Porque si usted ha nacido en el reino, saldrá más creyentes. Amén. Amén. Si usted no ha nacido en el reino, va a tener dudas. Amén. Me va a cuestionar. Amén. 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 Había una hermanita, el miércoles me encontré aquí en la iglesia y saludé al esposo, me saludó y ella no me saludó, me dio vuelta la cara. Entonces, ¿se da cuenta usted que aquí adentro una hermana enojada conmigo no me saludó? Yo lo encuentro allá afuera que no me saludó, pero aquí adentro. Amén. Yo la miré y dije, mire qué carácter. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso? No puede ser. Sí, hermano, ¿qué puede ser? Amén. Amén. Esa hermanita necesita nacer el reino. Amén. Amén. Esa hermanita que se enoja necesita nacer el reino. Amén. 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 Dios nos ayude a nosotros. Amén. Estamos en un tiempo de mucha bendición, pero también estamos viviendo en los manos que en vez de avanzar, están retrocediendo. Amén. Amén. Y el evangelio no es para retroceder. Amén. El evangelio es para avanzar. Amén. Amén. Entonces, ¿qué coso es cuando digo, todo lo que tu pie pisare será tuyo? Amén. 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 No te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén. Así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Amén. 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 Entonces, cuando salieron a pelear, creo que a Jai, no me acuerdo el lugar, estuvieron 30 muertos. Amén. Y como en la tierra prometida, mi hermano, con lleno de promesas, tenía 30 muertos. José le dijo, no, esto no es lo que me dijo Dios. Amén. 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 Se tiró al tiro en saco de silicio, se tiró a orar y a ayunar. Esto no es lo que me dijo Dios. Amén. Así es. Amén. Amén. Aquí tiene que darle algo malo. Amén. Y Dios bajó y le dijo, mira, José, párate. Amén. Hay pecado en Israel. Amén. 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 Ahora, ¿por qué Dios no le dijo quién había pecado? ¿Acaso no lo sabía? Amén. No lo sabía. Amén. 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 Claro que lo sabía. Amén. ¿Acaso no sabe que alguno de ustedes aquí ha pecado? Amén. 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 ¿Acaso Dios no nos conoce lo que hicimos ayer, antes de ayer? Sí. Él lo sabe todo, mi hermano. Amén. Amén. Amén, Padre. Porque, si Dios bajara, como dice su siervo en un mensaje, no me acuerdo el mensaje, este может, cuando usted venga aquí, dice, venga dispuesto a lo que Dios le va a decir. Amén. porque puede que si le dice cosas que están en su corazón y usted le hace cosas duras y no las va a creer va a salir más incrédulo tiene que ir dispuesto a aceptarlas usted sabe que en aquel día hubo gente que no creyó en Elías no creyó en su siervo profeta y ellos dijeron no, este hombre está cuenteando está ahí se reuniendo porque está todo puesto en el papel entonces vinieron se pusieron en acuerdo y escribió en el papel tenemos esta enfermedad esta, esta, esta y esta eran cuatro o tres creo que eran y ahí se juntaron y pasa uno la oración no señor usted no está enfermo como que no estoy enfermo no está enfermo señor entonces de repente Dios viene y le muestra él es uno de los cuatro que escribieron en el papelito lo mismo que tú escribiste empezará por ti y todas las enfermedades que ese hombre escribió y que no las tenía en ese momento fueron declaradas porque con Dios no se puede jugar ellos no estaban jugando con el hombre ellos estaban mirando al hombre pero no sabían que detrás del hombre estaba Dios y es el cuidado que debemos tener todos nosotros no estamos mirando al hombre debemos estar mirando lo que está detrás del hombre un día Ananía y Zafira que no estuvieron en la manifestación del Espíritu Santo y una vez me atreví a conversar con unos pastores unitarios y yo le dije Ananía y Zafira no estuvieron ellos me dijeron si estuvieron no estuvieron porque si hubieran estado hubieran sido lleno del Espíritu Santo pero ese día no fueron Amén y no estaban creyendo entonces como vieron todo el pueblo y vieron a José y a varios que estaban vendiendo sus propiedades entonces él también con su esposa se pusieron de acuerdo en vender en tanto la propiedad pero le vamos a decir que la vendimos en tanto y la vamos a recortar este poquito con nosotros vamos a decir si la vendimos en 30 millones vamos a decir que la vendimos en 15 Amén 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 cuando Pedro están ahí quizás en reunión mi hermano y pasan mi hermano Ananía mi hermano contento gozoso y chao mi hermano Amén también está cumpliendo la escritura es como José mostrando que él tenía el Espíritu Santo y pasa a decirle a Pedro que en tanto ha vendido la vida y miren ahí Ananía se dio cuenta que no le estaba que le había mentido no al hombre sino al Espíritu Santo y ese día Pedro y los 120 eran 120 que estaban transformados Dios lo había cambiado estaban llenos del Espíritu Santo y ese Ananía como no vino Amén creyó que era el mismo Pedro de antes y Pedro le dijo tú no has mentido a mí me ha mentido al Espíritu Santo y cayó muerto ahí mismo Amén 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 vea la hora que estamos creyendo y caminando y nosotros que estamos viniendo a reunión puede estar un tiempo así como que vamos y vamos y no pasa nada pero hay un tiempo que hay un cambio Amén 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 Usted me puede mentir a mí yo le puedo mentir a usted pero llegará una hora que no me va a poder mentir a mí ni pues yo tampoco le voy a mentir a usted porque estará la plenitud del Espíritu Santo Amén ¿Cuántos lo creen con dos de un rato? Amén esperó un rato y llegó su esposa a mí en que hubo un acuerdo con su esposo y Pedro la escuchó y también cayó entonces llegará una hora que ya no habrá más mentiras Amén Amén ¿Lo creen con todo su corazón? Entonces damos gracias a Dios porque el viernes de vos mi hermano y como las tres o sábado la amanecía más o menos dos o tres de la mañana en mi zona corría mucho viento mi hermano y la lluvia estaba así con el viento y en algunas casas en algunos lugares ya cayó nieve en algunos sectores cayó nieve con ¿cuánto se llama? agua-nieve en una parte cayó nieve se montonó y vimos muchos creyentes hermano de amanecía con su guagua alabando celebrando y viviendo los veo aquí entonces a uno de ellos le dije ojalá que el domingo la cita esté nevando si me está escuchando que me escuche amén hasta con la guagua estaba afuera a las cinco de la mañana no gozamos con la nieve pero ¿cuánto nos gozamos con la palabra? amén nos gozamos haciendo monitos le ponemos nombre a los monitos los que pudieron ahí hacer monitos pero ¿cuánto se gozan con venir a la reunión? amén ¿cuánto le da alegría congregarse? amén ¿cuánto le da alegría levantarse temprano? yo anoche desperté a las dos y media de la mañana pensando que era las siete y media y estaba asustado cuando veo la hora porque me acosté a las nueve amén que hacía frío y entonces cada dos mil como cuatro y tanto y ya desperté entonces le damos gracias a él le da alegría porque está aquí amén amén ¿acaso no ve que en la escritura dicen yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos entonces si Dios nos ha dado un lugar para congregarnos es un lugar que se ha establecido para congregarnos es porque Dios en ese lugar está obligado a darnos la palabra amén amén por eso que el hermano Fonseca decía Israel estuvo en 40 campamentos en un promedio de 40 años ahí en Israel eso está hablando ahí en el libro de números y entonces encontramos también que cada vez que salía la nube ¿no es cierto? se corría la nube entonces inmediatamente el pueblo si la nube comenzaba a subir el pueblo tenía que comenzar a salmar las carpas a salmar todo porque había que caminar debajo de la nube la nube en el desierto le hacía sombra y había que caminar debajo de esa nube debajo de la sombra del artísimo no importaba que la hermana estuviera haciendo pan no importaba que la hermana estuviera que cocer pan había que salir no importaba que haya que lavar la ropa hay que lavar no, no ahí se tomaba y se iba no era momento para ninguna cosa quizás mi hermano mi hermano mi hermano Vicente tenía ya plantado cinco merga por cuadra y media y quizás de acelga había que dejarla no importaba cuántos signos pesos hay aquí amén cuando lo creen con todos sus corazones amén y si habían cinco cinco merga de cuadra y media de 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 poroto no había que dejarla mi hermano y quizás el otro hermano tenía que temer no hay que dejarlo era tiempo de levantar vuelo porque si tú te quedabas en desierto ibas a morir pero estando debajo de la nube había vida porque la nube te hacía asombra amén y ya no se no se miraba ninguna cosa humana ninguna cosa carnal había que tomar una decisión o otro o esto pero era la vida o la muerte tú dirías tengo cinco merga de de poroto tengo cinco con estas puedo pero puedes vivir un tiempo pero luego vas a morir porque no sigue la nube y había que seguir la nube amén cuánto lo creen cuánto le da gloria a Dios amén amén y luego se establecía luego llegaban los sacerdotes llegaban los se preparaba el altar y se ponían tres tribus al este tres tribus al norte tres tribus al oeste y tres tribus a cada ordenado no estaban al lote porque de tres tribus mi hermano sacaban una bandera tres tribus una bandera tres tribus otra bandera y no podían colocarse una tribu allá tenían que colocarse en el orden que Dios los tenía establecidos ahora conoces tu orden que Dios te estableció la única manera que podamos conocer nuestro orden es que tú hayas nacido en el reino si no tú no conocerás tu orden y el primer orden que Dios nos da es ser cristiano es ser creyente no es ser pastor no es ser predicador no es ser creyente no es ser creyente amén 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 ¿cuánto lo creen con todo su corazón? el primer paso de nacer en el reino es que Dios el primer paso dice que cuando tú naces en el reino te da amor amén y el amor produce obediencia amén y la obediencia te produce respeto amén 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 entonces había que seguir la nube amén amén y donde se paraba se estableció el campamento las carpas y luego ya se podía cocinar se podía lavar se podía hacer lo que se estaba haciendo amén Dios es un Dios que no acepta cosas medianas amén amén puede ser que cuando llegó a la edad de la odisea encontró los creyentes tibios amén amén a la edad nuestra que estamos hoy aquí amén amén encontró los creyentes tibios que estaban no eran frío ni caliente tibio van a la iglesia y están con el mundo tibio amén amén hay que ir a la iglesia pero tienen un cumpleaños prefieren el cumpleaños y después van a la iglesia los ponemos serios los ponemos serios amén tan serios debemos ponerlo que el día domingo Dios lo dejó como el primer día de la semana para congregar pero preferimos trabajar y no congregarnos amén ay 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 y aquí mismo tengo creyentes ferianos que prefieren trabajar el día domingo y no congregarse amén amén y su siervo dijo en esta edad que no congregarse es un pecado amén amén no el día viernes ni el día miércoles día domingo amén amén entonces vemos muchos creyentes todavía en la balanza medianos mediocres tibios mezclados ay 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 dígame amén hermano es que dices tú es que hermano Florent tú no sabes las cuentas que tengo que pagar si las sabemos yo te quiero decir cuando yo trabajaba los mejores trabajos me salían para sábado y domingo y yo voy a trabajar un par de horas en un sofá y terminarlo en cuatro o cinco horas rápido y me ganaba la plata quizás de un día o de cinco días pero tenían que dejarlo porque tenía que estar venida a la reunión amén o me tocaba la reunión de ministro pero yo quiero decir los mejores trabajos tienen que salir para los días de reunión y en los días de reunión es cuando tú tienes que estar en la balanza me quedo con el trabajo o me quedo con esto y Dios te está mirando ¿cuál será tu decisión? amén y yo tuve que dejar varias veces mi hermano trabajo votado y la gente se enojaba conmigo pero yo prefería estar mejor con Dios que con la gente porque Dios no quiere creyentes tibios vamos a dejar que Dios nos estremezca esta mañana que Dios mueva esta tierra amén porque esta tierra nos causa problemas y no dejamos que Dios trabaje en ella y yo quiero que Dios trabaje en ella pero para que Dios trabaje en mí trabaje en ti tenemos que rendirnos después nos pusimos a jugar tenis y los mejores campeonatos se jugaban sábado y domingo había que dejarlos de lado y algunos se enojaban porque no jugaban pero uno tiene que tomar decisiones yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos entonces ¿cuánto tiene en ese salmo? yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos entonces ¿viene usted? ¿viene usted? amén yo iré yo eso es personal yo iré amén ahora como persona ha tenido este problema de la odisea que los creyentes a veces los creyentes están tibios y los creyentes tibios dijo el Señor yo los vomitaré de mi boca o sea de mi boca los voy a condenarlo de mi boca los voy a enjuiciar porque la espada está en la boca en esta mañana la espada está aquí en la boca está enjuiciándonos amén aquí esta mañana estamos enfrentándonos si somos creyentes tibios laodicianos o si ojalá dice el Señor ojalá fuese frío o caliente amén pero tibio te vomitaré de mi boca amén amén por eso es que hoy día vemos más hoy día vemos más creyentes tibios amén que creyentes calientes con el fuego del Espíritu Santo así que si usted está viniendo todos los domingos denle gracias a Dios denle la gloria del ahondro pero si algunos creyentes el trabajo dicen es que el día domingo el trabajo es bueno y yo digo es bueno si es bueno es que gente que trabaja en feria el día domingo es bueno quizás mi hermano que trabaja el día sábado en la feria mi hermano Vicente se me va a hacer mi real nombre hermano estoy en otra onda hermano Vicente ve quizás él trabaja la tierra planta la tierra planta la acerga planta el pasto bueno todo lo que sale y él va a vender lo mismo que produce lo va a vender y lo vende solamente en un día a la semana hoy día es el día mejor que tiene para vender algunas veces me ha dicho que no diga nada cada creyente tiene que saber expuesto en apuro en apuro en vergüenza digamos es para tomar decisiones decisiones que sabemos que está en juego nuestra vida espiritual y cuando está en juego nuestra vida espiritual tenemos que tomar decisiones si o no tibia que no sirve entonces ojalá los hermanos las hermanas que a veces trabajan los domingos y por trabajos no se congregan porque cada hermano aunque trabaje lejos y no esté aquí en la iglesia y si estuviera quizás estuviera en cura cabín por ejemplo y la hermana está en los cerros allá no se puede congregar pero Dios le ha dado la facilidad quizás del internet y está viendo el mensaje esta semana mi esposa mismo la mañana me pidió que le dejara el programa listo para verlo la casa si ella lo está viendo y no está durmiendo bueno una bendición si está durmiendo no es muy buena bendición mi hermano amén amén ¿cuánto lo creen con todo todo cuanto le damos gloria a John entonces la prosperidad en su vida depende de como usted se pase del lado Dios Dios no te puede bendecir más de lo que tú te paras del lado de él Dios no te puede sacar tus pecados o nuestros pecados que van en nosotros a menos que tú te pares del lado de él y le diga Señor trabaja mi tierra saca mi margenio saca mis palabras sucias saca mis pensamientos sucios saca mi mano larga amén saca mis patas que me han enseñado patas a veces a los niños o a la esposa yo le permití a mi esposa a mi hija si te pillo lavando hoy día o mañana estoy seguro que voy a sacar la correa de que yo te voy a dar un par de correa ¿me entiendes lo que acabo de decirle? entonces tenemos que tomar posición nosotros con Dios y luego lo que lo que tú tomes posición con Dios es lo que Dios te va a bendecir se fijó que en Israel Dios no pudo bendecir diez tribus en cada barnea él se paró en cada barnea y vino Moisés y pidió uno por cada tribu pidió un espía y lo mandó que fueran a ver la tierra la tierra que produce leche y miel la tierra que iba a ser para ellos futuro y mandaron los dos espías luego diez se quedaron a la frontera miraron los tremendos elefantes los tremendos hombres que tenían que pelear está considerado por la ciencia que el rey Ob de Bazán medía cinco metros está considerado también por la ciencia que el rey Goliat medía tres metros y tanto el profeta dice sus manos eran de treinta y cinco centímetros eran hombres grandes no eran hombres chicos amén entonces contamos que cuando ellos los vieron dijeron que vamos a hacer nosotros estamos perdidos pero hubieron dos valientes que ellos no miraron los grandotes ellos miraron lo que Dios había prometido amén miraron lo que Dios había prometido y entraron mi hermano y vieron que los frutos todo lo que Dios había dicho era verdad mi hermano y más encima dijeron vamos a llevarlo de muestra un 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 recibo de uva y lo cargó ahí en los hombros uno cada uno de cada tribu lo trajeron mientras que los otros diez tenían dado vuelta al pueblo si no se puede hermano si no se puede vencer si no se puede dejar el pecado hermano si no se puede vencer adulterio no se puede decirle no a la mujer o sea no al pensamiento de conquista si no se puede decir no a este cuerpo si tienen que tener mujer o tener otra otra y otra así el carnal el pensamiento está aquí mi hermano aquí el diablo lo domina y hasta que la conquista después la aburre y toma otra el ladrón es lo mismo no no si no se puede vencer pero lo otro no si no se puede vencer no se puede dejar de robar no se puede dejar de mentir no se puede oye puro negativo tenían todo el pueblo negativo pero llegaron los otros dos y llegaron con la muestra si se puede amén se puede vencer el pecado se puede vencer la inmundicia se puede vencer la vanidad mi hermano amén se puede tener solamente una esposa y la mujer puede decir si señor se puede solamente tener un esposo se puede mientras que habían 10 tibos que están diciendo no dos llegaron con la entonces Dios dijo aquí tiene que haber juicio en cada barnera por cuanto no creyeron mi palabra ahora todos los menores de 20 algo así para abajo algo no me acuerdo bien no entra ninguno por 40 años o de 20 para arriba de 20 para arriba 40 años vagaron y murieron en el cierto los viejos los soberbios los porfiados los cochidos los sucios los adultos los fornicarios los los lenguas largas los que tenían su propia opinión ah no si yo puedo sacar el de domingo yo puedo hacer esto yo puedo ah todos murieron mi hermano cambié la versión por hoy día lo creen lo creen si se puede y estos dos de estas tribus como fue Josué y Caleb fueron los dos viejitos que llegaron de 81 los 85 y toda esa juventud menor de 20 llegó a entrar a la tierra o sea que cuando están entrando a Canaán ahora era pura gente de 55 de 50 de 60 años esos son los jóvenes que están entrando con los dos viejos Josué y Caleb pero toda esa generación vieja hacia atrás de esta erúa quería sus propios pensamientos sus propias ideas que nunca cambiaron todos quedaron botados en el desierto y no entraron porque ellos miraron más su vida miraron más lo que ellos eran y no miraron lo que Dios había prometido amén ahora dígame usted esta mañana que es lo que más usted quiere está mirando más su vida o más lo que Dios ha prometido amén vemos este mundo hoy día lleno de inmundicia me conversaba mi hija Ana no había visto bien yo las noticias me conversaba de este bus de la libertad que están sacaron mi hermano de esta mujercita porque el gobierno tenía 17 leyes escondidas que no la había sacado y son puras leyes casi para fortalecer a los puros homosexuales lesbianas al mundo ateo al mundo contrario a la palabra para eso andaba este bucecito y me llamó la atención que andaba esta mujer con este bus y también estaba los homosexuales por su lado yo no lo había captado lo había entendido pero ya ve usted que tenemos un gobierno totalmente ateo un gobierno totalmente del lado del diablo diciendo que los niños no pertenecen a la familia pertenecen al estado miren hermano eso lo hubiera sacado un gobierno un gobierno militar un gobierno dictador pero lo están sacando los comunistas lo están sacando los socialistas lo están sacando gente que está con el gobierno demócata cristiana que están con el gobierno entonces mire usted que ya el padre ya no va a tener derecho sobre los hijos va a tener derecho al gobierno mire las leyes que están sacando que están legislando y están pidiéndola urgente entonces estamos bajo un gobierno ateísta un gobierno contrario cien por ciento contrario a dios enseñando a ese niño de nueve años que que se puede ubicar para tener relaciones por el ano y pensando en otro pensamiento en otro lado que el semen que van a recibir tiene tanta potencia esto es esto ve usted al papa francisco diciendo día atrás no si los sacerdotes que han violado a todos estos niños han tomado un semen santo es un gobierno totalmente contrario a esta biblia y no nos damos ni cuenta como ellos van trabajando metiendo su asuntito y sacando sus libros pero no es para la generación nuestra es para la que viene entonces usted como padre como madre tiene que mirar vigilar la hora que estamos viviendo si usted está tibio todavía en el mundo la ley lo va a agarrarlo la ley de la inmundicia y si usted sigue viviendo más inmundicia esa ley de inmundicia lo va a agarrar más y más y no importa que mi hijo tenga no importa que mi hija tenga relaciones anormales no importa que mi hijo sea o sea va a ser normal porque estamos en una edad de Sodom y Gomorra es normal que que el padre tenga relaciones con la hija es normal que la madre se desvíe todo para ellos es algo normal pero para el creyente de la Biblia no o sea aquí no es solamente ser creyente de la Biblia es para el creyente nacido porque todos los creyentes son no natos no nacidos no tienen padre amén pero estos creyentes tenemos un padre y nuestro padre es Dios mi amor amén amén entonces deseamos en esta hora que Dios saque lo tibio amén señor deseo que saquen los flojos de mi pero quiero pararme del lado de tu palabra amén quiero quedarme del lado de tu palabra amén quiero que por lo menos señor tu venga a mi vida y saque todo lo la inmundicia que queda amén tú puedes hacer todo lo que tienes que hacer amén mira señor está sacando todas estas leyes estos gobiernos están pervertidos amén estos gobiernos son mundanos son ateístas no tienen nada de bueno señor pero quiero que tú me saques todo eso amén ahora dice dice el hermano branca yo no estoy en contra de este ni de este nosotros somos creyentes de la palabra amén no hay a pesar que yo estoy como lo que estoy predicando estoy creyente republicano o creyente de esto no mi hermano estamos hablando de algo que toda la política está pervertida amén amén pero al extremo que estamos llegando ya hay países que lo han aprobado y al extremo que estamos llegando que el papa está hablando tanta cosa mi hermano porque el papa es jesuita su ideología principal es jesuita y sabemos que los jesuitas por el alma mortal le da media para perseguir a los creyentes a los cristianos se hacen los santitos pero detrás de ellos hay muerte amén amén o que dios nos ayude a nosotros amén dios no de gracia amén esta es la hora que estamos viviendo amén el diablo o dios amén pero dios quiere que tú no estés al medio amén porque al medio es cuando tú estás tibio amén amén o está acá o está acá amén puede ser que el hermano Branham mira Billy levanta tus manos aquí estamos frente a dos caminos este camino va hacia Sodoma y este camino hacia Cristo amén tú decirás qué camino va a tomar amén yo te quiero decir pero esta casa que dios me ha dado este perímetro que dios me ha dado el dios me lo dio amén y yo no lo voy a creer que se vea pervertido amén tú has estado fumando tomando cervecita y has estado jugando naipe entonces te quiero decir que tienes que tomar tu decisión amén y dice el hermano Billy porque era lo que jugaba a ganar le iba bien pero tuvo que tomar una decisión amén no, él lo llevó a la palabra amén y luego su hijo tuvo que tomar su decisión amén dice que se fue a la casa de la abuela ya no pudo estar en la casa en la cual Dios le había dado a la abuela amén 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 entonces hoy día vemos muchos padres a veces consentidores que consentimos cosas que no de grandes suceder amén 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 le hemos quedado del lado de lo negativo no del lado de lo positivo amén y tenemos miedo de colocar nuestros hijos en la palabra amén pero un profeta eso es lo que yo siempre le he explicado a ustedes un profeta que no importó cuanta promesa le había hecho a su esposa a su esposa Job no importó cuanto le había prometido pero llegó la hora que este Billy Paul se estaba saliendo de la palabra estaba haciendo cosas que no tenía que hacer estaban cosas del mundo y el profeta lo sabía lo llamó y le dijo bueno levanta tus manos Billy que hay dos caminos y eso es lo que yo digo mucho me han escuchado mucho a mi aquí es decirlo un profeta que cuando su hijo no importó que estuviera 16 años o 15 o 17 él se paró del lado de la palabra amén y él se quedó del lado de la palabra no importó cuanta promesa le había hecho a su esposa que murió pero había una hora o se quedaba del lado de Billy Paul o se quedaba del lado de la palabra amén por eso que yo me han escuchado a mi decir muchas veces muchos de nosotros nos hemos parado del lado de nuestros hijos y no del lado de la palabra amén y creemos que le estamos haciendo un bien y le estamos haciéndole un mal amén por lo afecto Israel no avanzó porque creyeron malo afecto creyeron malo 10 espías que a los 2 espías por eso que ustedes que están criando hijos y están criando hijas esta es la hora más difícil tienen que ustedes primero primero ustedes padre y madre tienen que haber nacido en el reino como van a poner a su hijo a hablarle la palabra si ustedes no han nacido que derecho tienes tú de poner a su hijo la palabra y si ese hijo la palabra te conoce y sabes que tienes fallas y tú no has hecho nada por enmendarla amén no tiene ningún ningún derecho ni reclamar ni una promesa porque tú no la estás cumpliendo o cuántos lo creen cuántos dicen amén esta mañana o Dios no ayuda a nosotros Dios no dé gracias porque este es el día más difícil papá y mamá mi hermano tienen que estar adentro si están afuera qué autoridad van a tener tenemos que estar adentro amén si no estamos adentro estamos al lado de ellos así que es la hora el día el momento que debemos pararnos del lado de la palabra y dejar que la palabra siga trabajando en mi tierra siga trabajando en tu tierra porque yo quiero un día salir de esta tierra me gozo tanto el viernes en la noche tuve un sueño y me encontraba aquí en la iglesia y me encontré con su hermano joven yo decía será una visión lo miré será una visión y de repente me di la vuelta estaba ahí y lo saludé dije no es visión es real bendito eres al rey lo dios a mi hermano vele que murió lo veía joven con ternito bien arreglado estaba aquí yo dije no era visión era real llegará una hora que la resurrección va a venir y mi hermano vele y mi hermano José algunos hermanos y mi hermano espinoza que han muerto aquí van a ser reales no es visión es real y si es real oh yo creo que vamos a saltar en ese momento porque ella quiere abrirse a los de ojos seremos transformados vemos nuestra hermana Berta mi hermano veremos nuestro hermano jovencito que murió hermano que estaba enfermo Cristian Vallejo y el enfermo se costalía le daban los ataques y sin embargo iba ahí juntaba plata y traía en botella moneda llena y se lo traía aquí al hermano y se lo traía aquí a la iglesia y se sentía contento mi hermano andaba todo chueco pero llegaba mi hermano y llegaba a alabar al señor usted cree que Dios no lo va a tomar en cuenta mi hermano amén yo estoy mejor que él no él está mejor que nosotros porque el mal de la cabeza como andaba oramos y seguía y seguía mi hermano gente se ría de él pero él seguía viniendo mi hermano amén amén oh Dios nos ayuda a nosotros Dios nos dé gracia para ver que Dios es el que hace toda la obra bueno Dios no quiere creyentes tibios al tibio dice por cuanto eres tibio te vomitaré de mí amén amén ya mandé a sacar 500 mensajes de este y no no están aquí mis trabajadores no lo sacaron ya otras veces andan más rápido ahora están más lentos amén oh Dios nos ayuda a nosotros Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos cuando usted lo lea se da cuenta de lo que está hablando aquí su sitio ahora le voy a leer le voy a estar se van a quedar dormido no todos por supuesto son algunos Dios los sacará de ahí pero Dios no quiere que usted sea tibio todos los programas que tienen los gobiernos pueden ser muy buenos pero son buenos hasta por ahí pero no son buenos para el reino eterno en el reino eterno Dios no tiene programas Dios no hizo programas ni con ni con Moisés ni hizo un programa con con Malaquía ni un programa con Daniel mira lo que sucedió con Daniel mi hermano era una familia fueron cautivos por Nabucodonosor y ellos siendo niños siendo niños de 12 años Daniel ese que lo demás ahí eran dotados en sabiduría mi hermano y el rey los vio y quiso mandarlos en el nuco para que comieran mejor y ellos habían tenido una promesa leas este Daniel capítulo 1 de no contaminarse con lo que ellos estaban comiendo usted diría están cautivos están solos pero esos niños se estaban parando del lado de la palabra y tuvieron la fuerza como niños de decirle el nuco mira danos creo que 10 días danos 10 días a todos los que ustedes del reino de Nabucodonosor denle comida denle lo mejor pero nosotros déjenlo puro legumbre tú dirás aquí hoy día es que yo no puedo comer poroto yo no puedo comer lenteja yo no puedo comer garbanzo yo no puedo comer chícharo chícharo en los campos se siembra para los puros chanchos pero yo en mi tiempo traía para todos mis chanchitos la casa compraba 60 kilos al año de chícharo el chícharo es más rico que el garbanzo no a nadie a nadie le vamos a darle motes por mano menos motes ni vamos vamos a vamos a tomar lejillas y vamos a preparar motes no eso ya no se hace por mano no no como mi hermano se le ocurre darme papas con chuchoca mi hermano si el maíz me cae tan mal para el hígado vivimos enfermos por las comidas satarras que comimos pero ya no podemos comer esas comidas chuchoca mi hermano quien come chuchoca todo el día hay varios bueno pueden invitarme a veces no lo crees Dios quien 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 hace comida hoy día por ejemplo con con este asunto de como se llama hermano que viene solita larga así cocha yuyo tipo estofado hay que ir a hermana que lo hace quita a mi hermano un día que tenga así amén son comidas baratas pero son nutritivas le damos con comer arroz con huevo papa frita bendito ¿cierto? ¿qué nutritivo le hace tanta propaganda a los huevos pero los huevos que nutritivo va a tener hermano cuando es un híbrido vende la luz y la gallina pone los huevos huevo híbrido porque ha sido con inyección dan un tiempo esas poneoras y ya después nos pueden poner más eligen unas gallinas poneoras que tienen por cuatro años no sé cuánto tiempo y ponen ponen y ya después están duras mi hermano cuando la dan de baja hay que coserla en olla a presión hermano y lo único que sale bueno de la carne de todo es el jugo pero ¿cómo hace usted una gallina de campo una gallina de gallina casada con su esposo ¿cómo hace un huevo de una gallina casada tiene otro sabor tiene otro aroma tiene otro color ¿cómo hace usted una gallina mi hermano ah que la carne es dura ah si te gusta la híbrida porque es blandita esta carne es más dura porque tuvo que trabajar más esta gallinita escarbar amén tuvo que picar buscar alimento y la otra se lo quedaban todos solamente iba ahí y luego tomar agua y luego se iba a echar pero la otra tuvo que escarbar tuvo que buscar el gusano tuvo que buscar el orfe bichito saltar agarrar una mosquita pero mi hermano se esforzó por eso es que más durita la carne pero te gusta lo híbrido porque es blandito entonces tu vida también se comporta como híbrida cuando vienen las enfermedades tu cuerpo no tiene defensa porque el cuerpo se enferma tanto hoy día porque el cuerpo no tiene defensa a mi esposa le dijeron su cuerpo no tiene defensa porque nos gusta comer comida esas comidas es que no no sé esta niña esta oh oh que Dios nos ayude estamos en una condición híbrida que llega a dar pena pero estos jóvenes hebreos dijeron prueba tus creyentes que tienes si en 10 días quien tiene mejor semblante quien tiene mejor carácter quien tiene mejor vida y ellos le probaron ese nuco que en estos 10 días tenían mejor eso le prueba a usted en el día que estamos viviendo ahora hoy día todo el mundo vive comiendo comida satarra comida rápida comida preparada y guardada ya no preparan la comida le gusta comer la comida enlatada comía el juré que viene enlatado y que viene cocido en mi mano no le gusta prepararlo hoy día vivimos enlatados amén oh pero decíamos que estamos bien pero lo espiritual se nota en lo espiritual se nota inmediatamente porque estamos fríos nos ponimos flojos no decaímos no queríamos levantarnos para ir a reunión el cuerpo no tiene fuerza pero quien se come una cebolla cruda sin lavar hoy día ah no voy fuerte tengo que lavarla con cebollita perdón con sal y bien lavar que esté suavecita para que me caiga pero quien se la puede comer sola es que me hincha una cebolla es que tu cuerpo está muy manovasturado ay me gusta comer poroto me gusta comer lenteja o garbanzo y tomar una cebolla la parto por la mitad y la pelo y vamos a ir arrancando el diente oiga son riquísimas mi hermano pero al otro no mi esposa me hincho me causa esto y viven con problemas mi hermano no pueden comer nada original mi hermano lo hemos convertido más en creyentes híbridos perdónenme que le diga así mi hermano pero lo híbrido ha sido porque tu lo has querido no porque Dios lo quiera yo mi hermano mi hermano mi hermano Peralta le compro 70 80 kilos poroto para el año entonces mi esposa me dice yo no voy a comer poroto porque me hinchan y no come poroto y el poroto es bueno es rico sobre todo con rienda larga rienda larga que le llamo los tallarinos amén y si va con aceliguita si va con repollo repollo me cae pésimo no pueden comerse un haja así hoy día no porque que asco que fuerte no lo pueden así masticando porque estamos más híbridos escúcheme bien esta mañana nuestros cuerpos están más híbridos que originales y Dios quiere que nuestros cuerpos sean más originales que híbridos yo se lo digo hermano yo tomo ajo mi hermano me puedo comer dos, tres, cuatro ajos de un tirón ahí con pan con con comida a mi no me gusta echarlo en el salá me gusta comerlo pero que van a dar de hondos que me importa que ande de hondos no tengo a quien besar solamente mi esposa y para que la está besando todos los días de en cuando amén no lo cree así mi hermano pero es tan rico el ajo hermano cuando pica entonces la persona se está acostumbrando a ser más híbrida que original amén oh que Dios nos ayude a nosotros y también en la palabra la gente se ha acostumbrado más a tener predicadores híbridos que predicadores originales le gustan que le suene lo mismo le gusta que le digan las cosas bonitas amén pero las cosas cuando le pasa la mano al revés ya estas no amén estamos aquí mi hermano para que Dios nos purifique estamos aquí esta mañana para que Dios saque lo híbrido saque la línea media lo tibio y que Dios no haga como creyentes como Josué y Caleb que ellos fueron allá a la tierra y trajeron si hay en el Espíritu Santo no es mentira hay un Dios que prometió prometió habitar nuestro y tú decir ese Dios está aquí esta mañana hay un Dios que prometió un aviamiento y te quiero decir que ese aviamiento no está en la iglesia está en mi hermano no está en cuanto los hermanos salte está en mi hermano cosa que el aviamiento de Huel le está buscando el aviamiento y el hombre yo soy donde está en él ahí persona lo que quiere decir que la palabra tiene que estar en usted mi hermano esta mañana amén es la palabra que tiene que estar haciendo algo en nosotros amén así que a él le damos la gloria le damos la honra mi esposa es de rico me hace ensalada pero no me la lave me gusta eso uuuh es más a ustedes si no les gusta bueno problema suyo amén amén así si puedo echarle pimienta negra orégano uuuh me encanta mi hermano pero quizás a usted no le gusta yo tengo idea antiguo amén así que Dios nos ayude Dios Dios no dé gracia Dios no agarremos mi hermano yo no digo que coman cebolla ni coman eso es cosa mía pero que la palabra la comamos tal como está amén esa palabra me va a cambiar esa palabra me va a enderezar esa palabra va a ser vida por eso que mi hermano con cerca dijo tenemos que salir de Sitín porque Sitín era una ciudad que estaba llena de basurales y dígame yo cuando estaba predicando me figuraba ahí carascando abajo amén lleno de basural la gente más mugre más mugre gloria a Dios tengo salida dice Tim amén amén es una ciudad llena de palmeras quizás pero alrededor lleno de mugre hoy día usted coloca una cosita una casa y mi hermano empieza la gente a echar mugre aquí el sitio que compramos aquí en la otra cuadra mi hermano sacamos más o menos cinco seis caminadas de mugre se sacaron del terreno un camión de ocho cubos otro camión de dos cubos otro camión de cuatro cubos y después los últimos tres caminos de cuatro ¿cuántos cubos tendría? y después amontonamos toda la azura afuera y la gente aquí cada rato estaban viniendo los ratones y antes estaban llenos oh no hay no hay como entender la gente así que le queman un camión y saquen toda la mugre para afuera aunque se caste plata oye la gente es muy jodida y sabe por qué es jodida es por qué ellos no son de nosotros lo que da raya es que algunos de nosotros aquí somos jodidos cuando aquí debemos ser todos amorosos debemos estar todos orándolo uno por lo otro debemos estar todos contentos debemos estar todos gozosos amén y cuando ven que me falla una cosa van a estar orando por mí porque el pastor se equivocó no van a seguir pelándome tengo un hermano que era muy amigo mío aquí de la iglesia y ahora me pela por donde quiera que va mi hermano me saca el jugo pero no importa mi hermano pero usted no lo haga amén si ese lo hace déjelo que siga es porque me ama mucho pero usted no lo haga amén Dios no nos mandó apelarnos el uno al otro Dios no nos mandó que nos estuviéramos mordiendo el uno al otro amén Dios nos mandó que oráramos el uno al otro que nos confesáramos el uno al otro que nos perdonáramos el uno al otro amén nos vamos con esta escritura creo que Hebreos 12 Hebreos 12 me suena Hebreos 12 van a encuentro Hebreos al lado Santiago hacia atrás ya Hebreos 12 a ver si es verdad ah si mi hermano vamos a leer Hebreos 12 y nos vamos por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos mire esta gran nube de testigos son todos los creyentes de esta cita edad que están alrededor y ellos están esperando a nosotros porque ellos sin nosotros no son perfeccionados amén o sea me quiere decir hermano que Pablo que Pedro que el hermano no es perfeccionado sin nosotros lo que acabo de decirle no lo digo yo lo dice la Biblia amén pero vivimos lo que Pablo hizo vimos lo si está bien pero dice la Biblia que ellos no son perfeccionados sin nosotros amén 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 digno eres o rey aleluya a quien le va a creerle a usted tu palabra rey tu palabra es verdad a Dios y ellos están esperando por nosotros esos creyentes que murieron hermano y dieron la vida los leones en el fuego y están esperando y todo si es más están esperando amén 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 conciencia entonces que tenemos una nube de testigos una nube de creyentes amén de siete edades que están esperando por mí amén 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 por tanto también nos también teniendo en delredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos amén 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 ¿ves? de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante amén ¿cuánto vamos a hacerlo mi hermano? ¿cuánto vamos a dejar que Dios siga trabajando? amén puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el aprobio y se le entró a la diestra del trono de Dios considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no 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 se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado amén y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres arrepentido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os trata como hijos porque que hijos aquel a quien el padre no disciplina amén pero si os si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos y aquellos ciertamente por pocos días no no disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que no es es provechoso para que participemos de su santidad en verdad que ninguna disciplina al presente parecer causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas parizadas y hacer senda derecha para vuestros pies dice para que los cojos no se salga del camino sino que sea sanado seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú que por una sola comida vendió su primoginatura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad al sonido a la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si a una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado temblando sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos de millones de ángeles a la congregación de los primogénitos que ahora están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los de los justos hechos perfectos a Jesús el mirador del nuevo pacto y a la sangre rociada que a la mejor que la de Abel mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos la voz del cual como vio entonces la tierra pero ahora prometido diciendo a una vez y como veré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como las cosas para que puedan para que queden perdón las inconmovibles así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud mediante ella sirvamos al Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor amén oramos mi hermano señor te damos las gracias tú sabes que en la mañana estaba muy nervioso padre muy preocupado que hemos tenido esta semana tres hermanos ministros señor el domingo tuvimos nuestro hermano Fonseca el viernes tuvimos nuestro hermano Gabriel Basualto y nuestro hermano Takushi de la ciudad de Lima señor y mi pensamiento era si seguir hablando de Daniel el mensaje escuchar su voz o hablar otra cosa que tú nos dieras señor y como yo decía en la mañana señor tu pueblo viene pidiendo a vos de Dios tú sabes lo que hay en cada corazón yo no lo sé señor pero tú tú lo sabes señor hazme sujetarme a tu voz señor hazme señor para dar en el blanco y permíteme señor jesús esta mañana si ha dado en el blanco irme contento agradecido por haberte obedecido porque lo que más cuesta en esta vida es obedecer tu voz es obedecer lo que tú nos hablas así que te amamos te bendecimos y espero que tu palabra que haya salido para mis hermanos y para todos los hermanos que están conectados sea una bendición para ellos y también será una bendición para mí señor sé que yo hay muchas cosas que hago que quizás no cuadran con la vida de nuestros hermanos pero señor no todos podemos ser iguales señor pero queremos que por sobre todas estas cosas la condición media la saque de mi señor la saque de mi hermano y no haga verdaderos creyentes verdaderos creyentes de Dios creyentes que amamos tu palabra creyentes que creemos tu palabra y damos las gracias porque hasta hoy podemos decirte gracias señor denle las gracias mi hermano denle las gracias esta mañana porque ha podido estar aquí sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús denle las gracias esta mañana no mire lo que usted es mire lo que Dios prometió mi hermano mire lo que Dios dijo que éramos creyentes eternos que nos predestinó de antes la fundación del mundo antes que este mundo fuese mundo pero hoy día vemos nuestra vida que no es igual a lo que tú prometiste pero aquí estoy levantando mis manos porque estoy creyendo lo que tú prometiste señor no estoy creyendo lo que soy padre estoy creyendo lo que tú prometiste y esa es tu promesa esa es tu palabra tú prometiste llenarnos con tu Espíritu Santo tú prometiste cambiarnos señor y eso lo estoy creyendo padre tú prometiste darnos un verdadero vellamiento chapado al antiguo señor yo sé que lo que tú prometiste tú lo harás señor porque Josué y Caleb trajeron el verbo de los frutos de la tierra prometida señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria porque vemos que todos aquellos creyentes que dudaron todos aquellos creyentes que tenían su propio pensamiento esos creyentes que miraron sus cosas su vida humana todos perecieron en el desierto solo entraron lo que tú permitiste que entraron así que señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria alábele mi hermano riegue esta mañana deje que el agua de vida riegue su alma déjela que entre por su torrente sanguíneo y a medida que esa palabra vaya entrando todo lo que está en nuestro cuerpo malo lo deshaga padre si era un cáncer para Dios no hay nada imposible para purificar esa sangre para purificar ese campo celular y sacar todas esas células muertas para ti no hay nada imposible padre si era un cáncer de adulterio para ti no hay nada imposible padre para purificar nuestra mente padre aleluya aleluya gracias 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 Ven a mis brazos Ven a nuestras vidas Oh, aleluya Alábele, alábele, mi hermano Ame Lo que Dios ha prometido, mi hermano Oh, aleluya Alábele, alábele, mi hermano Gracias por tu palabra, Señor Aleluya Santo, santo, santo eres, Madre Aleluya Santo, santo, santo eres, Madre Aleluya Santo, santo eres, Madre Aleluya 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 ¿Por qué vamos a hacer? Bendito Dios, nos da el mar Y a Jesucristo en mi orilla Que venga a levantar su nombre Bendito Dios, nos da el ripso duration Gloria Gracias, gracias Padre Cantemos ojalá, hoy mismo fuera su venida Aleluya, mantengues adorando mi hermano. Ojalá que el tiempo fuera su venida. Ojalá que hoy viniera el Salvador. Y las puertas de los cielos se abrieran. Que yo viera con mis ojos, oh San Señor. Ojalá que el mismo fuego se abrieran. Ojalá que hoy viniera el Salvador. Y las puertas de los cielos se abrieran. Que yo viera con mis ojos, oh San Señor. Que yo viera con mis ojos, oh San Señor. Y a Jesús Cristo el peado ya. Que venga levantar su gloria. Bendito Dios, no tardes más, ya que su Cristo ha entrado ya, que venga a levantar su rollo real. Bendito Dios, no tardes más, ya que su Cristo ha entrado ya, que venga a levantar su rollo real. Bendito Dios, no tardes más, ya que su Cristo ha entrado ya, que venga a levantar su rollo real. Bendito Dios, no tardes más, ya que su Cristo ha entrado ya, que venga a levantar su rollo real. Bendito Dios, no tardes más, ya que su Cristo ha entrado ya, que venga a levantar su rollo real. Bendito Dios, no tardes más, ya que su Cristo ha entrado ya, que venga a levantar su rollo real. Bendito Dios, no tardes más, ya que su Cristo ha entrado ya, que venga a levantar su rollo real. Su gloria, bendito Dios, no tardes más, ya que Jesucristo en mi abogada, que venga a levantar su gloria. Ojalá, bendito Dios, ojalá, hoy mi tierra es salvador, y las puertas de los cielos se abrieran. Y lloré, adorizos al Señor, ojalá, hoy mi tierra es salvador. Y las puertas de los cielos se abrieran. 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 Los cielos se abrieran. Vemos una hora tan avanzada. Vemos el enemigo trabajando en silencio. Pero tu palabra es viva y eficaz. Tu también estás trabajando en silencio. En esta media hora de silencio Tú estás trabajando En nuestras vidas Preparándonos Para este gran evento, Padre Para esta gran confrontación Que nos enfrentaremos, Señor Le damos las gracias Y permite, Señor Que cada hermano y cada hermana Que nos está oyendo Seas Tú con ellos, Señor Seas Tú guiándolo, guardándolo Porque Tu Palabra es viva y eficaz Y Tu Palabra nunca lo ha dejado Y principalmente oramos esta mañana, Padre Por los hermanos que están descarriados Si en ellos hay vida dentro Y si sus nombres están escritos En el libro de la vida del Cordero Tú los traerás, Señor Y si una simiente Tuya en este mundo Que no ha oído Tu Palabra Permite que por alguien O por alguno de nosotros Tú les permitas que le abremos Tu Palabra Y ellos despierten Y ellos despierten a Tu Palabra Despierten a su llamado eterno Señor, te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza, Padre Oramos por cada hermano Por cada hermana Los que no han podido venir Donde quiera que ellos estén, Señor Sento con ellos, Señor Te damos las gracias Y estamos contentos, Padre Estamos más que gracias Nos iremos esta mañana, Padre Deseando con todo nuestro corazón Que Tú saques todo lo tibio de mí Todo lo tibio de nosotros Y nos ayude a anclarnos A ser venados creyentes A ver que lo que Tú prometiste en esta edad Todo se está cumpliendo Lo que Tu Palabra Se ha estado manifestando Porque Tu Palabra Tú la escribiste por nuestro hermano Moisés Por nuestro hermano Salomón Señor, por los grandes hombres Que está escrita Y hoy día la vemos aquí Cumpliéndose Al pie de la letra Porque Tu Palabra es eterna Tu Palabra no tiene principio Ni tiene fin Tú eres un Dios omnisciente Tú eres un Dios omnipotente Tú estás en todo lugar, Padre Por eso te damos las gracias Prepáranos, Señor Para ahora que estamos Gracias, Señor Y al retirarnos No te vayas con nosotros, Padre Y los que han estado enfermos Tú los sacas adelante, Padre Los que han estado débiles Tú los saques, Señor Los que tienen cáncer Cáncer añadido, Padre Los que han tenido un tumor O diabetes, Padre O reclamamos liberación para ellos Sanidad para ellos Tu sanidad solamente viene de Ti, Padre Tú puedes obrar, Padre Sabemos que ningún demonio Va a tener dominio sobre la novia Porque hemos nacido para vencer Y no para ser vencidos Te damos la gracia Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Ahora, Señor Nos retiraremos, Señor No de Ti De estar juntos Nuestros hermanos Nuestras hermanas Y diremos gracias Gracias, Señor Gracias, Señor Te lo pedimos por tu gracia Por tu gracia En el dulce nombre Del Señor Salud a su hermano y a su hermana Me siento cantar dos poritos, Señor Es distinto Cado de fuego San pisco en el cielo Estamos hablando de señales Cumbriéndose O el terremoto a California Salud a su hermano y a su hermana Salud 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 a su hermana ¡Gracias! Amén. 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 Amén.